La comisión llegó el 17 de mayo, hizo una visita de trabajo y a partir de ahí hemos estado de manera permanente en terreno, ya sea a través de los comisionados, el equipo de la Secretaría Ejecutiva o desde julio está el mecanismo de seguimiento. Yo creo que lo más importante del trabajo de la comisión ha sido en primer lugar llegar al poco tiempo de la crisis de derechos humanos que se estaba viviendo a partir de las protestas del 18 de abril y fuimos el primer organismo que estuvimos en Nicaragua hicimos un informe y logramos visibilizar una situación que no estaba ante la comunidad internacional, que no estaba en las noticias y creo que ese fue un rol muy importante de la comisión. Bueno, ya cinco meses de su instalación, el mecanismo de seguimiento de la CIDH para Nicaragua actualizó, como veíamos, las cifras de la crisis de los derechos humanos en Nicaragua. Hablan de 325 muertos, 24 niños o niñas, más de 300 detenidos arbitrariamente, 200 profesionales de la salud despedidos y 40 profesionales de universidades también despedidos en Nicaragua.